Perro Golden Retriever versus perro pastor alemán. ¿Qué mascota es mejor? La elección entre un Golden Retriever y un pastor alemán no es fácil. Ambas razas de perros tienen un linaje largo y noble de vivir y trabajar codo a codo con su gente, lo que significa que sea cual sea el perro que elijas, darás la bienvenida a tu familia, a un nuevo y maravilloso compañero canino. Hola, te doy la bienvenida al canal Perro Pastor Alemán. Debido a que la elección es tan desafiante, puede ser útil comparar al Golden Retriever con el pastor alemán punto a punto, que es exactamente lo que haremos. Tamaño del perro Golden Retriever y tamaño del perro pastor alemán. El Golden Retriever mide de 54,60 centímetros a 61 centímetros de la pata al hombro en la edad adulta. Este perro puede pesar entre 25 a 34 kilogramos. El pastor alemán mide de 56 centímetros a 66 centímetros de la pata al hombro en la madurez. Este perro puede pesar de 22,5 a 41 kilogramos en la edad adulta. Desprendimiento y aseo del Golden Retriever y pastor alemán. Los perros Golden Retriever tienen abrigos gruesos, ondulados, de doble capa, repelentes al agua y de un hermoso color dorado tipo trigo. Estos perros provienen de una larga línea de perros perdigueros amantes del agua, de ahí su nombre. La capa superior de su pelaje es la capa repelente al agua y la capa interna es la capa aislante. Ambas capas deben desprenderse de forma continua para garantizar que cada capa pueda cumplir con su responsabilidad. Los Golden se desprenderán de las capas al menos dos veces al año cuando cambian las estaciones. Estos perros necesitarán un cepillado una o dos veces por semana para mantener su desprendimiento bajo control. Si hablamos de los pastores alemanes, también tienen un pelaje repelente al agua de doble capa, aunque el suyo es más corto y recto. Aquí nuevamente la capa superior es la capa resistente al agua y la capa interna es más suave y está diseñada para mantener al perro aislado. Mudarán dos veces al año con el cambio de estaciones. También necesitarán un cepillado una o dos veces por semana para ayudar a controlar la muda. Temperamento del perro Golden Retriever y del pastor alemán. El perro Golden Retriever es una de las mejores opciones para el trabajo de perros de servicio y perros de terapia. Estos perros no reaccionan mal con la llegada de un extraño. No se ven afectados por la aparición de recién llegados y siempre están ansiosos por hacer nuevos amigos. Son extrovertidos, confiables, fieles, amigables, alegres, ansiosos por complacer y juguetones. Son solo algunos de los muchos adjetivos positivos que se usan para describir al perro Golden Retriever. Vale la pena mencionar que es un perro activo y enérgico, especialmente durante los años de cachorro y al principio de la edad adulta. Estos perros viven para retosar, correr, jugar, ir a buscar, nadar y simplemente vivir la vida al máximo. ¿Cómo es el temperamento del perro pastor alemán? El pastor alemán es una de las mejores opciones para trabajo militar y policial. Estos perros han demostrado una y otra vez que darán su vida por sus compañeros humanos o caninos. Como corresponde a un trabajo tan noble y abnegado, el perro pastor alemán puede ser algo distante con los extraños. Eligen a sus amigos con cuidado. Es un perro noble, valiente, leal, confiado, firme y firme solo alguno de los muchos adjetivos positivos que se usan para describir al pastor alemán. Al igual que el Golden, el perro pastor alemán es una raza de perro de trabajo activo que anhela y prospera con mucha actividad y ejercicio. Si alguna vez has querido participar en un entrenamiento de agilidad o un entrenamiento de seguimiento, el pastor alemán será un participante entusiasta en este tipo de deportes junto a ti. ¿Cómo son comiendo estos perros? Los perros Golden Retriever pueden ser máquinas de comer. Rara vez se encuentra una comida que no le gusta. Por lo tanto, es posible que debas controlar el tamaño de las porciones, las golosinas y la frecuencia de alimentación. Debes equilibrar todo con suficiente ejercicio y actividad para evitar tener un cachorro con sobrepeso. Tu veterinario será un gran recurso para ti. Los pastores alemanes rara vez luchan con problemas de sobrepeso, principalmente porque estos perros disciplinados y motivados son altamente autorregulados. Sin embargo, debes asegurarte que ingieras suficientes calorías en las proporciones nutricionales adecuadas para un desarrollo sano de huesos, articulaciones, órganos y cerebro. Tu veterinario también puede ayudarte con este tema. Entrenamiento del perro Golden Retriever y del pastor alemán. El Golden Retriever es muy inteligente y tiene un gran impulso para complacer a la gente. Sin embargo, los Golden también se pueden distraer fácilmente, especialmente cuando son más jóvenes, lo que puede requerir paciencia durante las sesiones de entrenamiento en curso. El enfoque principal del entrenamiento con tu cachorro de Golden será enseñar las habilidades de socialización adecuadas. Entrenamiento del pastor alemán. El enfoque principal del entrenamiento con un cachorro de pastor alemán será ayudarlo a saber cuándo activar o desactivar las tendencias de protección, si el cachorro está destinado a ser un verdadero perro de trabajo. Problemas de salud del perro Golden Retriever y pastor alemán. El Golden Retriever puede vivir de 10 a 12 años. Los principales problemas de salud hereditarios que pueden afectar al Golden incluyen displasia de cadera y codo, problemas cardíacos y oculares. Otros problemas de salud a tener en cuenta incluyen problemas oculares, alergias, problemas de piel y disfunción de tiroides. ¿Cuáles son los problemas de salud del pastor alemán? Los pastores alemanes pueden vivir de 9 a 13 años. Los principales problemas de salud hereditarios que pueden afectar incluyen la displasia de cadera y codo. Otros problemas de salud conocidos son epilepsia, problemas de espalda, trastornos digestivos, trastornos sanguíneos y alergias. Golden Retriever versus pastor alemán. ¿Qué mascota es adecuada para ti? Con información sobre tendencias de protección, salud, temperamento y hábitos familiares, esperamos que hayas encontrado la información que necesitas para elegir entre estos dos hermosos perros. Gracias. Gracias.